El equipo profesional femenino de microfútbol de Cúcuta Piratas realizó una queja formal ante el poco apoyo que han tenido. El entrenador aseguró que vienen trabajando con las uñas, pues los recursos son muy pocos. Es difícil hacer un deporte donde en todos lados las puertas están cerradas. Lamentablemente no veo que haya una balanza equitativa hacia algunos deportes. Los pocos recursos que han obtenido se deben a la gestión y el trabajo del entrenador. Tristezas en las huestas roja y negras, pues sienten que el gobierno municipal les dio la espalda. Apoyo, apoyo en sí, no hay, no hay nada. Pues a los únicos que nos están apoyando, pues qué puedo decir, es Acroidon, la empresa de zapatos. Y pues con ellos son los únicos que estamos contando. Hemos sentido algunos rechazos por parte de directivas de acá de Norte Santander, de Cúcuta como municipio. Pero nada, cuando hay obstáculos hay que superarlos con el juego y traernos buenos resultados. El llamado para los entes gubernamentales y la empresa privada es para que crean y apoyen el deporte norte santandereano.